Y para nuestro amigo Luciano Becerra, la gente de Vila Vela, Fabio Suárez y Maicon, como los quiero mis hermanos, esto es La Super Orquesta, pa' que lo baile mi amor. Y para conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, y no debiste estar conmigo, siendo ajena. Ay, no ves cuánto me quiere tu traición, lo que soñaba con hacerte es lo mío, con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, ya a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. Ay, no ves cuánto me quiere tu traición, lo que soñaba con hacerte es lo mío, con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, si lo engañaste a él, ya a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, ame, ame, ame. Te lo digas. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Si eres ajena, sigues siendo ajena. Ajena. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena. ¡Gracias!